Si pudiera hoy detener este momento Y de nuevo, cariño, mirarte con anhelo Tú eres mi tesoro y eres lo que más quiero En nombre del amor El cielo inmenso es de los dos Y lo imposible se podrá Si lo deseas con pasión Si pudiera hoy te tomaría de la mano Y bailaría contigo Con cada melodía Que cuando cantas cerca a mí Alegras mis días En nombre del amor La tierra siembro bajo el sol Y cada día te daré una rosa nueva En nombre del amor Dibujaré tus sueños hoy Y un beso al alma Que dará Grabado en tu alma Y un beso al alma Te daré en nombre del amor Y un beso al alma Gracias.